La torre de Reloj y hoy representa la última parte que aún queda de la estructura original de Puerta Tierra. Aunque inicialmente no nació como un campanario y era mucho más bajo que el tamaño actual, la torre estaba equipada con una campana, diseñada para hacer sonar la alarma en tiempos de peligro. Destruido por el primer terremoto de 1395 que involucró todo el territorio del Salento, fue reconstruido por primera vez en 1408, como lo demuestra una placa, ahora corroída por el tiempo, colocada sobre el último marco de la torre, junto al símbolo del lobo.